La estrella estadounidense Kylie Jenner originó un tsunami en Twitter con un mensaje que parecía confirmar el descontento de muchos con la plataforma social Snapchat. El tuit fue compartido más de 75 mil veces. En pocas horas se desplomaron las acciones de la compañía. Y es que un solo tuit de un personaje influyente puede causar enormes pérdidas en el valor de una empresa. En 2016 circulaba el rumor de que los autos eléctricos Tesla utilizarían baterías de la multinacional surcoreana Samsung. Pero el dueño de Tesla, Elon Musk, aclaró con un tuit que su compañía estaría trabajando exclusivamente con la japonesa Panasonic. De inmediato el valor de Samsung en la bolsa cayó 580 millones de dólares. Los golpes de 280 caracteres de Donald Trump son quizás los que más acuden los mercados financieros. Cuando la multinacional japonesa Toyota dijo que construiría una planta en México, el presidente estadounidense la amenazó públicamente con más impuestos. Y en apenas 5 minutos las acciones de la empresa sufrieron pérdidas de 1.200 millones de dólares. Es tal la influencia del presidente que existe un robot que estudia sus tweets para pronosticar si alguna compañía sufrirá una caída en su valor y así comprar sus acciones a precios muy bajos. El poder de Twitter incluso se hizo sentir en las canchas de baloncesto. Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas, fue multado por 50 mil dólares tras criticar a los árbitros de la liga estadounidense NBA. Y es que los tweets también le pueden salir caros a quien los escribe.